¡Hola! ¡Qué genial que le hayas dado al Play! Te estaba esperando. Soy Natalia Martínez y estás en Madera de Escritor, el canal para escritores inquietos de Sienjania.com. Escritores como tú, que buscan siempre mejorar sus límites, aprender más para escribir mejor y que reflexionan de continuo sobre su proceso creativo y lo que la escritura significa para ellos, más allá de los típicos lugares comunes. Si te quedas 15 minutitos conmigo, no te arrepentirás. Ponte cómodo y presta atención. Y si, como espero, te gusta lo que te cuento, dale un me gusta y suscríbete. Hace un par de semanas te propuse tres desafíos de escritura para moverte a salir de tu zona de confort y, así, avanzar por la senda de la mejora continua. Entonces, ya apunté que salir de la zona de confort como escritor, por favor, abandonar las aguas poco profundas de lo que ya conoces y dominas, es siempre necesario para que tu escritura madure y evolucione. En este episodio quiero ampliar esa idea, que me parece importante, y para ello voy a sopesar los beneficios que tiene retarse, probar a hacer cosas nuevas, ensayar nuevas técnicas, recursos y géneros, incluso aunque al principio no salga bien. Pero antes de comenzar, déjame decirte que, si buscas una forma práctica y eficaz de salir de tu zona de confort, quizá te interese nuestro curso de escritura creativa. Solo hay dos ediciones de este curso al año y la primera de este 2023 está ya muy cerca. Comenzará el próximo mes de marzo. Si estás interesado, puedes unirte a la lista de espera sin compromiso y te daremos notificación preferente en cuanto se abra el plazo de inscripción. El curso de escritura creativa es un curso de tres meses en el que podrás aprender más sobre los elementos que componen un texto literario y los recursos y técnicas que manejan los escritores. Lo mejor es que el curso no se queda en el plano teórico. Tendrás que hacer seis ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Y esos seis ejercicios serán revisados y comentados extensamente contigo por tu profesora. Puedes unirte a la lista de espera del curso de escritura creativa siguiendo el enlace que tienes en la cajita de descripción. Y ahora veamos las tres ventajas de salir de tu zona de confort. El primer beneficio de salir de tu zona de confort como escritor parece obvio. Probar nuevas técnicas y recursos. Si estás dando tus primeros pasos por el camino de la escritura, está claro que tienes mucho que aprender. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la práctica. Es probable que escribas casi de manera instintiva. Te surge una idea y de inmediato te lanzas a escribir palabra tras palabra. No te detienes mucho a sopesar recursos ni posibilidades. Dejas que la historia te guíe y la escribes tal como brota en tu mente. Escribir de ese modo no tiene nada de malo. Pero es normal que al cabo de un tiempo te lleve a cierto estancamiento. Aunque los argumentos varíen, la forma de presentarlos posiblemente será muy similar. Si no haces un esfuerzo consciente por probar nuevas posibilidades, tu escritura no evolucionará y se quedará para siempre en ese primer estadio del escritor principiante. Aprende un poco sobre escritura creativa. Estás en el mejor lugar para ello. Y trata de aplicar ese nuevo conocimiento a tus textos. Prueba a usar otro narrador. Prueba a usar varios narradores. Prueba a darle más peso a las descripciones y a usarlas para dar coherencia a tu narración. Prueba a escribir una historia con tramas paralelas o a darle peso a la atmósfera. Como es lógico, este consejo no sirve solo para escritores primerizos. Si eres un escritor consumado, tú también debes esforzarte en salir de tu zona de confort. Es probable que precisamente quienes ya tenéis una trayectoria a vuestras espaldas, seáis quienes más debáis luchar por romper con vuestros propios moldes, como veremos después. Seguro que ya has usado e interiorizado diferentes técnicas, que has probado las diversas herramientas que un escritor tiene en su caja. Tu estilo y tu escritura han evolucionado y, desde luego, tú ya no eres el escritor que eras al principio. A pesar de ello, tienes que seguir explorando. Por eso, el segundo modo de salir de tu zona confort es avanzar en la práctica de la escritura consciente. En Sinjania definimos la escritura consciente como una búsqueda intencional de la mejora de tus textos, de manera que estos no sean fruto del azar o de la improvisación, sino de una práctica reflexiva y de un proceso de escritura consecuente. La escritura consciente se opone a la escritura impulsiva, puesto que en esta puede haber instinto, pero rara vez hay arte. Y si no eres un excelente lector, es posible que ni siquiera haya instinto, porque no tendrás ese conocimiento intuitivo que dan las muchas lecturas. Escribir es tomar decisiones, lo digo a menudo, porque la escritura es una labor de selección. Cuando esa primera idea viene a tu mente, toca empezar a seleccionar el modo de plasmarla en palabras de la manera más adecuada. Tendrás que elegir quién será el protagonista, sus atributos y rasgos morales, quién será el narrador, en qué momento comienza el relato y en cuál acaba, y cómo vas a plantear las cosas para que la historia no sólo resulte interesante, sino que también revele todo su significado. Por eso, mi consejo es que vuelvas consciente esa toma de decisiones, y que no te limites a evidenciarla, sino que te detengas a reflexionar por qué te decantas por esta opción y no por aquella. Es decir, que no decidas el tuntún, sino que valores bien las posibilidades y te decantes por las que consideres óptimas. La escritura consciente requiere también salir de tu zona de confort como escritor. Primero, porque a menudo te propone trabajar de otra manera. Ya no te limitarás a lanzarte de cabeza a la página en blanco, sino que volverás consciente tu proceso de escritura. Después, porque te reta a probar cosas que aún no has hecho, simplemente porque sabes que esa es la mejor opción para contar esa historia. Y, aunque sea para ti un reto, lo intentarás. El tercer motivo para esforzarte en salir de tu zona de confort es no parecerte a ti mismo. Edith Wharton decía, Una de las tentaciones más insidiosas que tiene el joven artista es continuar haciendo lo que ya ha aprendido a hacer porque sabe que será alabado por ello. Y es que cuando haces algo bien, la tentación de intentar repetirlo es grande. No sólo porque busques las alabanzas de aquellos a quienes ese trabajo gustó, sino porque repetir lo que ya se domina es relativamente sencillo. Por eso es fácil, incluso sin darse cuenta, repetir las fórmulas que nos han funcionado. Sabemos que es algo que dominamos, sabemos que a nuestros lectores les gustará y aleja de nosotros el miedo al fracaso, a no lograrlo esta vez. Pero en la repetición, incluso aunque haya éxito, no hay progreso. Wharton insistía. El mero hecho de que tanta gente quiera que escriba de una forma determinada debería llenar al escritor de desconfianza hacia esa forma. Tal vez por lo que apuntaba Jean Cocteau. A la gente le encanta reconocer cosas y rechaza lo nuevo. Lo conocido es mucho más cómodo y halaga más el ego del espectador. Por eso instaba antes a quienes ya tenéis una trayectoria a vuestras espaldas a que luchéis por romper con vuestros propios moldes. Sé que un escritor trabaja por tener un estilo definido, propio, que de alguna manera homogeneiza sus obras. Y sé que es probable que en ellas aborde determinados temas de manera recurrente. El reto está en lograr ambas cosas sin sonar repetitivo. Y ese reto solo se alcanza saliendo de tu zona de confort como escritor. Te animo a hacerlo. Te animo a salir de tu zona de confort. Puedes dar el primer paso uniéndote al curso de escritura creativa. Apúntate ya a la lista de espera en el enlace que encontrarás en la cajita y te avisaremos en cuanto se abra el plazo de inscripción. Y ahora, cuéntame, ¿qué retos te has propuesto y cómo te han ayudado a progresar? ¿Qué es lo que más te asusta de salir de tu zona de confort? Hay tertulia en los comentarios. Y de momento me despido ya. Nos vemos dentro de un par de semanas. ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias!